¡Ey, ya! 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 Yo soy puertorriqueño, bro! That's right, ese! That's what I say, jefe! Que ha tu el puro puto único. Unico. Ese! Just like you. Like you. Just like you. Que hay en mí. Que hay en you as you and me. ¡Gay! ¡Gay! Gelly wheel . ¡Gay! ¡Gay! Me yo-yo-yo! Le duelbú! ¡Gay! Yo soy puertorriqueña. Yes, sí. It is a sea thing. It is a wee thing. It's a whole huge nosotros trip governs this ship, el planeta Earth, that gives us birth in multi-colors of the universe. Y todo lo que yo sea, tú también sabes así. Porque... 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 ¿Por qué? Porque... 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 ¿Por qué? Porque... 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 Dijo... Lo embracing... Esta es un이라고... Porque... Si... Qué... Sí.. La misma Parlamentaría dentro... Ya... Este menos... It seems Que mis raíces son de ese Ese traíno nativo Indigno del paraíso Bailando ritmos Ritmo africano Enfremiolado Por un enta y todo español Therefore Latina, that's when my hair grows, so... Bro, comprende-bu what I'm telling you? Que soy a modern Latin from el barrio Manhattan Ike This ain't racism It's an unnatural schism That makes you a part of a system That puts you in its prison for almost no reason Ike It's the season For good reason La-la-la-la-la La-la-la-la It's the season For good reason La-la-la-la La-la-la-la para mostrar la causa. ¿Por qué causa te matarás tu propio hermano? No. ¿Ese allí? ¿Ese allí? ¿Ese allí? ¿Ese allí? ¿Ese allí? ¿Comprende mi? Hey, yo. 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 Yo soy plain corrigueno, bro. ¡Gracias! ¡Gracias!